Los 6 mejores puzles para niños, diversión y aprendizaje en cada pieza. Este set de rompecabezas de madera para niños de Blicke es increíble. Mi hijo de 3 años los adora, y siempre está pidiendo que le ayude a armarlos. Me encanta que cada puzle tenga un patrón diferente, lo que lo vuelva más interesante para él. Además, estos rompecabezas son excelentes para el desarrollo de habilidades de motricidad fina, resolución de problemas y coordinación mano-ojo. Los colores y detalles en el diseño de estos rompecabezas son simplemente impresionantes. Sin duda, recomiendo este set de juguetes Montessori educativos a todos aquellos padres en busca de juguetes divertidos y educativos para su pequeño. Me encanta el Lissiani puzle para niños de Disney y Mickey Mouse. Es genial tener 4 rompecabezas diferentes en uno, y el hecho de que las piezas sean doble cara, y se puedan colorear hace que sea aún más entretenido. La calidad de las piezas es excelente y son resistentes, lo que es importante para los más pequeños. El tamaño de las piezas es perfecto para las manos de los niños, y la imagen de Mickey Mouse es súper divertida y atractiva. Definitivamente recomiendo este rompecabezas para cualquier niño que ame a Mickey Mouse y a los puzles. Me encanta el Ravensburger, puzle Super Mario. La colección de 3x49 piezas es perfecta para niños mayores de 5 años. Los puzles son de alta calidad y las piezas son fáciles de armar. Mi hijo de 7 años es un gran fan de Super Mario y disfrutó mucho armando los puzles. La imagen del juego es vibrante y atractiva, y se ve muy bien una vez completado. Sin duda recomendaría este producto para cualquier niño que ame a Super Mario y disfrute de los puzles. Muy satisfecho con mi compra. Compré este juego de puzles para mi hija de 4 años y ha sido todo un éxito. Los puzles progresivos son una excelente idea, ya que le permiten a los niños pasar de algo fácil a algo más complicado, desarrollando su capacidad de concentración y paciencia. Las piezas son de cartón resistente y de buen tamaño, perfectas para las manos pequeñas de mi hija. Además, el diseño de Spidey y sus amigos es muy colorido y atractivo para los niños. Recomiendo este producto a cualquier padre que quiera fomentar la creatividad y habilidades cognitivas de su hijo. Acabo de comprar el puzle Treffle 916-17321 de la Patrulla Canina y me ha encantado. La variedad de colores y detalles en cada pieza hace que sea un desafío divertido para completar. Además, la calidad de las piezas es excelente y encajan perfectamente. Me he llevado cerca de una hora armarlo, y ha sido una experiencia relajante y entretenida. Sin duda lo recomiendo para cualquier fanático de la Patrulla Canina o amante de los puzles. Es una excelente opción para pasar un rato divertido. Recientemente compré el Educa Multi 4 Puzzles Junior Avengers para mi hija de 6 años, y estoy encantada con la compra. El juego incluye 4 rompecabezas de diferentes tamaños y niveles de dificultad, lo que hace que sea muy adecuado para niños de diferentes edades. Mi hija disfrutó mucho del reto de armar los diferentes rompecabezas, y la calidad de las piezas es excelente. Además, el hecho de que el tema sea Avengers, hace que sea aún más divertido, y emocionante para los pequeños fanáticos de Marvel. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier padre en busca de un buen rompecabezas para sus hijos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.